¡Suscríbete al canal! Y aquí vemos todo lo que tiene, que tiene un hacha y bueno pues ahí veis lo que he podido conseguir, ¿vale? Partimos aquí esta pared con ese hacha, con ese hacha de hierro y bueno pues nos van a por aquí a inspeccionar un poquito. Por aquí podremos salir pero mejor que no, mejor que nos demos la vuelta y miremos mejor en este cofre porque hay cosas bueno, bastante buenas, ¿eh? Luego si miráis en el mapa arriba, en la parte izquierda, bueno ahora recogemos todo del cofre, equipamos, perfecto y ahora vamos a ponernos la vida para poder utilizarla en cualquier caso, ¿vale? Ponemos también esas vallas que nos las vamos a comer porque tenemos muy poca vida, digamos en parte de comida y agua. Así que bueno, ya una vez que estamos equipados, vemos arriba en el mapa, como veis ahí, que hay, bueno pues dos enemigos. Se están acercando uno al otro, entonces tenemos que esperar un poco en esta zona de aquí a que se separen de nuevo para poder ir a atacarlos. ¿Cómo vamos a ir? Bueno, vamos a ir agachados. Como siempre, cada vez que nos acercamos a un enemigo tenemos que ir agachados, ¿vale? Aquí hago un poquito de tiempo y bueno, vamos a ir al lío. Vamos a ver si ahora están separados. Nos agachamos y vamos para allá. Como veis, toda la parte exterior está de piedra, ¿vale? Toda la pared. Entonces es muy difícil salir de aquí. Hay que seguir algunos pasos para, bueno, pues no gastar todas las hachas y pues quedarte encerrada realmente. Aquí le estamos dando una buena tunda a este chaval. Nos escondemos aquí y bueno, vamos a recuperar un poco de vida que nos ha quitado para poder luchar contra el otro. Rellenamos un poquito por aquí y vamos a ver qué es lo que tenía este individuo. Ok, perfecto. Aquí lo cogemos todo. Nos lo equipamos. Ok, nos lo cogemos aquí. Bueno, bueno, esperamos, esperamos que viense ahí el otro. Nos esperamos un poquito y ahora cuando esté distraído lo atacamos. Ahí, perfecto. Así le podemos quitar un buen de vida y bueno, pues para nosotros también es bueno porque, bueno, pues no nos quita tanta vida. Así que bueno, nos vamos a equipar por aquí con esto. Cogemos todo. Lo que veamos con menos vida, pues lo vamos a ir dejando. Lo que no, lo vamos a ir equipando, etc. ¿Vale? Ahí ya a vuestro gusto vais cogiendo lo que a vosotros pues os interese más en el juego. Vamos avanzando por aquí un poquito. Aquí veis. Vamos a comer un poquito más porque la verdad es que tengo muy poca en la parte de sed. Hay muy poco rendimiento, digamos muy pocos números. Así que bueno, tenemos que subir un poquito eso. Vamos por aquí investigando un poquito. Bueno, por ahí no podemos hacer absolutamente nada. Aquí tampoco. Vamos a ir en el almero. Aquí tampoco podemos hacer nada. Y bueno, aquí nos vemos una caja que puede ser interesante. Así que bueno, vamos a inspeccionar a ver qué es lo que contiene. Uff. Vale, esas son gachas de hierro. Esas son las necesarias para poder romper la madera de la puerta que habíamos visto anteriormente. Así que creo que vamos a utilizarlo para eso. ¿Vale? Vamos a coger lo que nos interesa, lo que no. Vamos a equiparnos, hacer un poquito de hueco en el inventario ya que no tenemos mochila en este momento. Porque bueno, nos las han quitado. O sea, todos nos lo han quitado. Y yo en mi mochila recuerdo que no tenía pues un hacha de hierro. Si no tengo un hacha de hierro pues probablemente no podré salir. ¿Vale? Así que bueno, antes que seguir investigando por aquí y destrozar todo porque por aquí se podría. Esa parte de ahí es la zona donde tendrían mis cosas guardadas. Pero bueno, yo como no tenía nada útil realmente, voy a partir aquí. Voy a utilizar aquí las hachas porque al fin y al cabo si las utilizo para partir la otra pared y resulta que en el otro lado pues no están esas hachas, me voy a quedar enterrada. Así que prefiero asegurar la salida. Y bueno, aquí se me rompe el hacha. No puedo entrar realmente. Y bueno, pues realmente no puedo enseñaros qué es lo que hay dentro de esa habitación. Si vosotros habéis entrado, dejadme aquí abajo en los comentarios qué es lo que viene en esa habitación. Pero bueno, yo lo he hecho así para no poderme quedarme encerrada porque yo sabía que los materiales que yo llevaba no llevaba ningún hacha de hierro. Y bueno, pues iba a ser un poco complicado porque en esa zona de ahí se supone que están todos los materiales que tú llevabas en el momento en el que te secuestraron. Cuando llegaste a tu casa y bueno, pues ahí habían dos tipos. Me dieron un palo y me secuestraron. Así que bueno, vamos a ver por aquí, a ver si hay algo más de interés. Por aquí, por la parte alrededor de la casa. Y si no hay nada más, pues nos tendremos que ir. Así que nada chavales, espero que os esté gustando este vídeo. Ahí veis cómo vamos saliendo de la casa. Por si vosotros, bueno, pues os secuestran aquí en el juego y no sabéis cómo salir. Pues para que tengáis más o menos una idea o una orientación de cómo es. No sé si todas las casas serán iguales porque es la primera vez que me secuestraron en el juego. Así que bueno, simplemente lo grabé y espero que os guste. Ahora vamos a ver exactamente la ubicación donde estaba la casa. Porque realmente en el mapa no sale. No podemos ir nosotros navegando tranquilamente. Así que bueno, vamos a ver dónde exactamente estaba. Y mientras que está cargando esto, pues me voy despidiendo. Así que nada chicos, suscribíos al canal Alma de Gata y al canal Kate Vita Gamer que es solo de gameplays. Así que nada chicos y chicas, mira veis, aquí estaba. Simplemente no sale ninguna ubicación. Vamos a ir a casa. Y así que nada chicos y chicas, ahora sí que sí. Como veis el coste es cero de energía. Un fuerte abrazo a todos. Y como digo siempre, sed felices y gracias por ver mis vídeos. Gracias. Gracias.